Agradecemos a cada uno de ustedes, compañeros jubilados y jubiladas, por su participación. La verdad es que nos sentimos muy contentos por la presencia de cada uno de ustedes. Esperábamos la participación de todos los jubilados, pero lamentablemente hicieron falta algunos. Pero sin embargo, estamos contentos con ustedes. Agradecemos también la participación de jubilados de salud, jubilados de la municipalidad, jubilados de camino. Que en verdad vienen a dar ese ánimo a la Junta Directiva. Vamos a seguir adelante. Y ahora invitamos desde este momento para que no nos dejen solos, sino que sea el inicio de esta unidad tan grande. También agradecemos a la Honorable Municipalidad que nos están acompañando este día. También al conjunto maravístico de la cultura del sur, a los niños que son el futuro de nuestro panzú. Y agradecemos al profesor que les está enseñando a estos pequeños a tocar nuestro símbolo, que es la marimba. Así es de que compañeros jubilados y jubiladas, muchas gracias por su presencia. Y creo que viene un momento muy agradable que en este momento uno de la corporación les va a comunicar. Muchas gracias.